Bueno, estamos en Castellón de la Plana, en el Grau, en el curso de Monitor de Tiempo Libre, hoy Expreso Musical. Vamos a hacer un trabajo por equipos de body percusión, percusión corporal. Las consignas para cada equipo son que solamente pueden utilizar el cuerpo, los pies, los muslos y las palmas, y también los chasquidos, que se llaman pitos, para hacer su coreografía. Así que vamos a disfrutar de los tres grupos y ver lo que nos han preparado. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!